La expectativa por lo que arroje la autopsia al multimillonario Jeffrey Epstein, hallado sin vida en su celda en Nueva York por aparente suicidio por su parte, su familia, dijo que quiere una segunda opinión de parte de un médico contratado por ellos. Bueno, hay muchísimos interrogantes, así que nos vamos a conectar hasta Nueva York con Blanca Rosa Vilchet. Ya tiene más reacciones y más detalles de esta investigación. Blanca Rosa, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, y tal como lo están señalando ustedes, las investigaciones recién empiezan hoy. En realidad son dos, no solamente por parte del Departamento de Justicia, sino también por parte del FBI. Tanto así que el propio Fiscal General de la Nación ha dado hace muy pocos minutos declaraciones sobre este caso. Dice que está totalmente molesto y fastidiado con lo que ha ocurrido. Incluso dice que a través de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana se puede ver claramente que hay serias irregularidades detrás de este centro que precisamente se encontraba Epstein y que no logró brindarle la protección suficiente para lo que aparentemente se trató de un suicidio. ¿Qué es lo que se tiene que investigar? Hay una serie de temas que son parte de la investigación. Por supuesto que empezando con el hecho de la custodia. Si bien es cierto, Epstein estaba bajo protección para evitar que se suicide, también lo es que esa protección fue suspendida. Sin embargo, los agentes que estaban a cargo de su cuidado tendrían que haber pasado por su celda en lapsos de 30 minutos. Pero aparentemente eso no se hizo. En segundo lugar, estas personas que estaban bajo el cuidado de él también tendrían que haber trabajado con horas más flexibles. Y de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, lo han estado haciendo en cinco días consecutivos en lapsos de trabajo de 12 horas. Eso también es algo que forma parte de la investigación. Por supuesto que hay muchísimas preguntas todavía y aquí continuaremos y manténganse en sintonía para el noticiero nacional esta tarde. Regreso con ustedes a Miami. Agradecemos Blanca por esa información directamente desde la Gran Manzana.